Shalom seguidores de la Torah. Muchos de ustedes habrán escuchado el término Omer, pero tal vez no tienen idea de lo que significa. Otros saben que es algo que representa los días que contamos, pero no tienen una idea de qué es lo que la palabra significa originalmente. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este corto audio blog. Si llevas al menos un año celebrando las fiestas bíblicas, te habrás dado cuenta que una de las fiestas más importantes, de hecho, una de las tres llamadas fiestas de peregrinación en la que todo varón debía subir a Jerusalén, era la fiesta de Shavuot, también llamada Pentecostés o fiesta de las semanas. Shavuot, de hecho, significa semanas. Lo inusual acerca de esta fiesta era que su celebración no caía en un día específico del calendario bíblico, sino que se celebraba, y se sigue celebrando, el quincuagésimo día, este es el día 50, de lo que se llama comúnmente la cuenta del Omer. ¿Por qué se llama cuenta del Omer? ¿Y qué es un Omer? El mejor lugar para comenzar nuestra búsqueda es en Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos de vuestra ciega. La palabra gavilla en hebreo es Omer, y se está hablando del Omer de las primicias. Este es un detalle importante, ya que determina el momento en el que las siete semanas se comenzaban a contar. Esto es desde el día en que se presentaban las primicias. Son las primicias de la cebada, que ustedes recuerdan se celebraban y se ofrecían durante la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la razón por qué la llamamos la cuenta del Omer. Más explícitamente podría llamarse la cuenta de los días desde la ofrenda del Omer de las primicias, para aclararlo un poco más. Entonces, entendemos ahora por qué se llama cuenta del Omer, pero nos falta ahora entender qué es exactamente un Omer. La respuesta simple sería que es una unidad de medida que se utilizaba en tiempos bíblicos. Tal como en nuestros días, existían entonces maneras de cuantificar medidas de longitud, de peso y de líquidos, entre otras. Un Omer forma parte de la medida para cuantificar el volumen de cosas secas. Tal como podría ser una medida de harina para una ofrenda, o en este caso, la cantidad de cebada que debía presentarse en el día de las primicias. Un Omer era una décima parte de una efá. Otra medida conocida era la CA, que era un tercio de una efá. Una efá son aproximadamente 22 litros en medidas modernas. Ponga atención aquí. A pesar de que litros es una medida para líquidos, es utilizada también en tiempos modernos para determinar el volumen de algo. Por ejemplo, el espacio que hay en una mochila de viajes, o esas mochilas grandes de mochileros. De la misma manera, la medida del Omer se refiere a la cantidad de algo de acuerdo a la capacidad de un recipiente de un Omer. El peso puede ser distinto de acuerdo a la densidad de distintos elementos. La primera vez que esta palabra aparece en las escrituras es en Éxodo 16, 16, en donde la palabra Omer ni siquiera fue traducida. Aparece tal cual casi. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. A medida que contamos los 49 días de la cuenta del Omer, recordamos también el maná con el que Jehová alimentó a los hijos de Israel, del cual cada familia tomaba exactamente una medida de Omer por día. En un sentido más espiritual, la cuenta de estos 50 días representa un acercamiento entre el individuo y el creador. De la misma manera en que los hijos de Israel transitaron desde Egipto, en donde fueron esclavos, representando el nivel espiritual más bajo, hasta el monte Sinaí, en donde oyeron la voz del mismísimo Todopoderoso, que es el nivel espiritual más alto al que se puede llegar. Durante estos días de la cuenta del Omer, cada uno debe entrar en sintonía con este camino ascendente de desarrollo personal y espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!